Música 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 Yo quiero hablarle de ese amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego durmias y nadar El tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Novelia, hace tiempo que no he vuelto a verla, y ya no sé qué será de Novelia, otras noches la busco en la playa, y en silencio llorito, Novelia. Novelia, 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 Novelia.